Y estará disponible tanto en el canal de YouTube de Fundación Espacio y el de British Council Venezuela para compartir esta experiencia con los colegas y otros interesados que no pueden ingresar a la sala, por lo tanto tenemos una capacidad ilimitada de hasta 100 personas que pueden estar presentes en la sesión de manera a garantizar un cierto nivel de interacción entre los ponentes invitados y los asistentes a la misma. En todo caso, para Fundación Espacio es un privilegio contar con el apoyo de una institución con ya 80 años en Venezuela, como es el British Council, y para nosotros que estamos próximos a cumplir 15 años de existencia, esta es una nueva oportunidad, un nuevo reto de desarrollar un proyecto con un tema tan relevante para la ciudad como es el tema de los espacios verdes. Este seminario en general se va a desarrollar en cuatro sesiones, todos los días miércoles del mes de febrero, y vamos a desarrollar fundamentalmente cuatro grandes temas. Quiero dar la bienvenida además a Laura Marina Lazard, del British Council Venezuela, a Joao Guarantani, del British Council en el Reino Unido, y nuestra aliada en el proyecto, la arquitecta e investigadora de London School of Economics, Julia King, quien fue seleccionada para ser nuestra profesional o contraparte en el proyecto, que plantea de alguna manera una alianza en cooperación con profesionales del Reino Unido y Venezuela, integrando líneas de investigación académica, con oportunidades de desarrollo de actividades de carácter más profesional, vinculadas a la participación comunitaria, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Caracas. Para nosotros, como dijimos antes, es un privilegio desarrollar esta experiencia. Voy a compartir pantalla para presentar un poco de qué trata el proyecto. Reframing Green Spaces Caracas, enfocando espacios verdes, básicamente busca desarrollar una dinámica que permita aproximarnos a la ciudad de Caracas desde la perspectiva de los espacios verdes, desde la lectura del ambiente como un hecho integral, que evidentemente intenta romper la división artificial entre lo natural y lo construido por el hombre, en una ciudad que, como Caracas, tiene una gran riqueza de espacios protegidos, como el Parque Nacional del Ávila, grandes espacios públicos, como el Parque del Este o el Parque de los Cabos, espacios de carácter privado, como los campos de golf, que desarrollan un corredor ambiental en sentido norte-sur, y espacios de carácter mixto, como los campos universitarios, en donde se mezcla el verde con actividades de orden académico-cultural, que de alguna manera presentan un paisaje urbano en donde el verde o la naturaleza se integra con lo construido por el hombre, en una ciudad fundamentalmente muy densa, en donde de algún modo su eje urbano fundamental, a lo largo de lo que es el corredor principal de la línea baja del Valle de Caracas, va integrando muchos de estos espacios verdes, y donde fundamentalmente nos vamos a concentrar en un sector pequeño de la ciudad de Caracas, en el entorno inmediato de lo que es el Parque del Este, en su sector oeste, hacia lo que es la urbanización La Floresta, la avenida Francisco Miranda, y sus límites sobre la Plaza Altamira, y el eje de la avenida Luis Roche, y por el sur con el aeropuerto La Carlota, para todo espacio fundamental para la ciudad, como un espacio en transformación para lo que va a ser el futuro de la ciudad de Caracas, entendiéndolo ya no como un aeropuerto, sino como un espacio de naturaleza pública, de carácter recreativo, como un espacio verde para la ciudad, en el contexto de un municipio como Chacao, fundamentalmente una nueva centralía urbana, en donde el verde se presenta en forma de espacio público estructurado, pero también dentro de lo que ha sido el desarrollo urbano de la ciudad, en los ámbitos de naturaleza privada, donde de algún modo los límites entre lo construido por el hombre en el sector de la floresta y el Parque del Este prácticamente se iluye, es una masa verde que se entiende como una unidad, y donde estamos presentes con una serie de espacios de valor fundamental, como la Plaza Altamira, el Centro Arte de la Estancia, parques de carácter comunitario como el Parque Aruflo o el Parque del Jardín Lasalle, y el Parque del Este como un límite hacia el oeste. Esto en el entendido que Caracas como ciudad siempre creció en relación a su valle, a sus quebradas, a la montaña como un límite, y en donde las haciendas, tradicionalmente de actividad agrícola, fueron urbanizadas por promotores privados en los espacios entre límites de quebradas, que con el paso del tiempo fueron transformados en espacios de naturaleza diferenciada, en algunos casos de carácter inmobiliario, en otros casos grandes infraestructuras necesarias para la ciudad, como el aeropuerto o el Parque del Este, como una hacienda que fue transformada a partir de la acción del Estado y la participación de un extraordinario grupo de profesionales del ambiente y también del diseño paisajístico, para desarrollar un proyecto de naturaleza universal, en su escala, en su importancia, con la participación de profesionales como Roberto Burle Marx, John Stoddard, Fernando Tora y Ullo César Pesolani, para conservar un espacio de naturaleza extraordinaria, por su carácter y por su relación con el paisaje de la ciudad, por la incorporación de elementos de infraestructura, desde el arte, la arquitectura, por supuesto el agua como un elemento esencial del proyecto y otros espacios aledaños al sector en estudio, como la Plaza Francia de Altamira, un epicentro fundamental de la urbe de Caracas, como un espacio de carácter metropolitano, en torno al cual se han ido abriendo espacios que eran de carácter patrimonial, como era la vieja hacienda, que fue transformada en centro de arte, a partir de la disolución del proyecto, lo que iba a ser la nueva sede de petróleo en Venezuela, en ese sector de la ciudad, y que por la acción vecinal, precisamente, fue un proyecto detenido y transformado para ser convertido en un brazo de esta filial petrolera, convertida en un espacio cultural, hoy día todavía cerrado por condiciones de la pandemia, pero que resulta un espacio fundamental para este entorno de la ciudad, mientras que por otro lado tenemos pequeños espacios de carácter comunitario, también producto de la conquista vecinal, sobre lo que era el límite de la línea del ferrocarril, que conectaba la ciudad de Caracas con Petare, un espacio lineal, como se ve en el mapa de la izquierda, y que fue preservado a partir de la incorporación de vegetación, y la definición de un límite claro sobre el borde sur hacia la autopista, que ya había sido construida, y su relación con los espacios vecinales propiamente dicho, así como algunos espacios también más al interno del sector, como el Parque o Jardín Lasalle, y la presencia de la quebrada como un espacio prácticamente oculto, que colinda con el Parque del Este, y que la comunidad ha ido reservando como un compostero natural, en donde se desarrollan actividades o dinámicas vecinales para la producción de compostaje, y donde también se plantea una relación con la quebrada de Cebucán, un espacio natural excepcional o extraordinario, porque es de los pocos puntos en la ciudad de Caracas, donde tenemos una relación casi directa con el agua, en su estado más natural posible, a pesar de la presencia del espacio del Parque del Este, sobre su borde este, que de algún modo se ve en esta imagen como un espacio embaulado, canalizado, que de alguna manera fue concebido como parte del proceso de desarrollo del parque, en donde se producen algunas infraestructuras, tanto del Instituto Nacional de Parques, como de la Dirección de Obras Públicas en la Alcaldía de Chacau. Bueno, sin mayor preámbulo, voy a presentar a nuestros cuatro ponentes de la sesión de hoy, definida como el ambiente, a partir de los desafíos ambientales del presente, en el contexto de las grandes ciudades, y asumiendo nuestro caso de estudio de la ciudad de Caracas, son cuatro grandes profesionales, que luego voy a presentar en detalle, cada uno de ellos, pero que van a tocar temas que van desde el ambiente, hasta el uso de especies autóctonas. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a presentar, y para nosotros es un grandísimo privilegio contar en la sesión de hoy con el ingeniero civil Arnoldo José Gabaldón Berti, ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello, con un máster of science en la Universidad de Stanford, estudios avanzados en economía y el desarrollo en la Universidad de Manchester, doctor honoris causa de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor honorario de la Universidad Simón Bolívar, individuo número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y además de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Arnoldo fue ministro de Obras Públicas y del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables entre 1974 y 1979, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, presidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAR, y presidente del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi, Kenia, entre 1997 y 1999. Es coordinador del Grupo Orinoco sobre Energía y Ambiente y autor de decenas, si no centenas, de artículos especializados y de varios libros, de los cuales el último es Desarrollo Sustentable, la salida de América Latina, y coordinador editorial del libro El Agua en Venezuela, Recurso Escaso. Así que, sin mayor preámbulo, voy a dar el pase a Arnoldo, a quien voy a permitir abrir el micrófono y compartir una imagen que, de alguna manera, va a ilustrar su presentación. Muy buenos días. Debo empezar por agradecer a los arquitectos Franco Micucci, Marisabel Peña y Alice Mena esta invitación que me han hecho. Bueno, he titulado la charla que voy a exponer a ustedes Los desafíos institucionales prioritarios en el contexto del proyecto que ustedes han oído. Para empezar, creo que no es aventurado decir en general, que en Venezuela y en las ciudades nuestras hay un caos ambiental. Falta gestión urbana y no existe planificación ecológica para alcanzar mayores niveles de sustentabilidad en nuestras ciudades. Esto se agrava ahora por la crisis de los servicios públicos y en los últimos tiempos por la absoluta falta de mantenimiento de las infraestructuras urbanas entre otras las de los parques urbanos y las áreas verdes. El resultado, obviamente, de todo esto es deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos que ven cotidianamente degradarse el medio físico a su alrededor. Ahora, cuando existe algo disfuncional hay que buscar en primer lugar las causas sobre todo las que son viables de resolver y no irse precipitadamente a solucionar los síntomas de los problemas. Por ejemplo, en Caracas no existe un buen sistema de áreas verdes y los parques urbanos existentes no están bien mantenidos, pero no ganamos mucho si decidimos que hay que construir nuevos parques y más áreas verdes. El problema institucional tiene que ser abordado. yo he relevado tres desafíos que me parece que son importantes en este contexto. El primero como he adelantado encarar los problemas de carácter institucional. no existe gestión ambiental urbana en Venezuela. De los 335 municipios existentes ¿en cuántos existe una unidad de gestión ambiental urbana? Me pregunto. Entender la gestión ambiental urbana como una actividad que va más allá de la planificación urbanística pero que la comprende y además se ocupa de la planificación y gestión ecológica de la ciudad en su sentido más amplio. Encontramos inexistencia generalizada de sistemas de planificación y gestión urbana sustentable a nivel municipal. Hay carencia de recursos humanos adiestrados en planificación y gestión urbana y ecológica. Hay un acentuado déficit de información para este tipo de planificación y hay una omisión total de estudios del metabolismo urbano y de diagnósticos socioeconómicos y físico naturales del entorno como elemento de juicio para la planificación ecológica. El grupo Orinoco de energía ambiente que yo coordino ha tenido entre sus proyectos el promover los foros de gestión ambiental urbana o GAO con el objeto de inducir dicha gestión a nivel municipal. Se han realizado hasta ahora cuatro encuentros sin embargo tengo que ser muy muy sincero no hemos tenido el éxito esperado con esta iniciativa y por eso ahora estamos preparando una hoja de ruta para la gestión ambiental urbana para ver si logramos introducir este enfoque en el proceso político municipal. estamos convencidos que si el problema de la planificación ecológica el problema de la gestión ambiental urbana no forma parte de la discusión política de las comunidades y de sus líderes y viceversa esto que aspiramos institucionalmente no llega a alcanzarse. segundo desafío es el déficit de participación ciudadana en la gestión ambiental urbana. Esto posiblemente es una derivación de la ausencia de gestión ambiental urbana. Yo me pregunto ¿cuántas de las personas asistentes a este seminario han participado en la gestión ambiental urbana? ¿quiénes lo han hecho como funcionarios públicos y quiénes en su rol de ciudadanos? Me pregunto además ¿por qué no existen más instancias de participación creadas específicamente para este propósito? Por ejemplo la Fundación Espacio es una organización no gubernamental que promueve como lo dice su página web la difusión y el intercambio de conocimiento y experiencias sobre ciudad y territorio arquitectura y diseño paisaje y ambiente a través de actividades de formación investigación y extensión ¿no creen no creen ustedes que si se constituyesen más organizaciones de la sociedad civil de esta naturaleza en cada municipio cuyo fin fuese la gestión ambiental urbana se generaría una presión que obligaría a los gobiernos locales a crear dichas instancias con distintos tipos de articulación bien a través de consejos asesores de consultas públicas recurrentes etcétera qué importante sería que actores de la vida ciudadana tales como los integrantes por ejemplo del área académica de las universidades de los organismos económicos de organizaciones de la sociedad civil con distintos propósitos de los sindicatos se comprometiesen a participar en la solución de los problemas ambientales de la ciudad el tercer desafío lo he denominado los problemas ambientales derivados de los sistemas de aprovechamiento del agua uno de los factores causantes de mayor deterioro de la calidad de vida de nuestras ciudades lo constituye en la actualidad la inoperancia e incapacidad de las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento existe una crisis institucional en dichas empresas y específicamente en Caracas hidrocapital porque y esto se debe a que el gobierno no ha podido entender que dada las complejidades técnicas del acueducto metropolitano se requiere un enfoque empresarial de la organización y un trato meritocrático de sus equipos de profesionales y técnicos este es un problema con incidencia no solo sobre el confort humano o a la estética verde que se busca sino sobre la propia salud de la población que es el aspecto más importante estamos sufriendo una crisis en cuanto a la continuidad del servicio y la calidad del líquido suministrado en la mayor parte y esto es lo grave en la mayor parte de las ciudades del país podemos decir que nuestros sistemas de abastecimiento de agua están en total crisis y que no se observa ninguna iniciativa para revertir ese proceso de deterioro de estos servicios públicos fundamentales el aprovechamiento de quebradas y áreas verdes para la recuperación de espacios urbanos es uno de los de los objetivos del proyecto Reframing Wind Spaces Caracas que patrocina el British Council a quien felicitamos en sus 80 años haciendo beneficio a la colectividad venezolana se facilitaría si tuviésemos una empresa de acueductos idónea hubiese una aceptable gestión ambiental urbana y un proceso de participación ciudadana expedita y activa concluyo con un comentario final para que estos encuentros y proyectos promovidos por la Fundación Espacio resulten verdaderamente fructíferos desde la perspectiva de la calidad de vida urbana deberían surgir compromisos de los participantes de contribuir a que se establezcan las instancias institucionales apropiadas para llevar adelante la gestión ambiental a nivel de los gobiernos locales el compromiso es buscar la transformación de los gobiernos locales sin que tengamos los gobiernos locales que diligentemente y porque lo consideran como propio como su propio deber la gestión ambiental humana no avanzaremos mucho en la vía de procurarles un entorno más aceptable a todos los habitantes del país muchas gracias muchísimas gracias arnoldo por esas extraordinarias palabras que nos permiten abrir con muy buen mensaje lo que es el objetivo de este evento sobre todo dirigido a un público tan joven que efectivamente van a ser los líderes de la gestión seguramente del ambiente en sus respectivas disciplinas el día de mañana así que más adelante vendremos con las preguntas y comentarios que seguro serán muchas ahora me toca presentar entonces a nuestro segundo ponente que es el arquitecto Ignacio Cardona egresado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas en 1998 con una maestría en diseño urbano de la Universidad Metropolitana con título cum laude en el 2003 actualmente es candidato a doctor en la Universidad de Harvard en la Graduate Club Design en Cambridge y desde 2008 dirige la firma Arepa Arquitectura Ecología y Paisaje taller que ha ganado distintos concursos tanto a nivel nacional como internacional entre los que destacan el primer premio en la decimoprimera Bienal Venezolana de Arquitectura en la categoría proyecto en construcción en 2014 por el magnífico proyecto para el parque deportivo Mezucca en Petare Caracas y en el concurso nacional para la integración urbana del centro cultural Simón Díaz también en Petare por parte de la alcaldía metropolitana de Caracas en el 2010 además de eso fue ganador del concurso nacional para el rescate de la carretera Panamericana por la gobernación de Miranda en 2009 y más recientemente fue finalista del Radcliffe Institute Public Arts Competition en la Universidad de Harvard con una polémica intervención de naturaleza artística que buscaba problematizar el fenómeno de la ciudad informal latinoamericana en los jardines de este espacio en la ciudad de Boston bueno además Ignacio fue profesor de la Universidad Simón Bolívar durante muchísimos años yo creo que sigue siendo independientemente que ya no esté físicamente con nosotros por cuanto se conecta desde Boston así que muchísimas gracias Ignacio y el micrófono es todo tuyo para nuestra segunda presentación muchísimas gracias Franco estoy como siempre muy contento de estar aquí aquí está siendo cerca de cero grados así que el calor venezolano siempre se agradece quiero agradecer a la Fundación Espacio como siempre por 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 el trabajo que hacen al British Council por por apoyar esta iniciativa y darle las gracias a Juan Manuel Marisabel y especialmente Arnoldo que es casi un mentor si él lo acepta este mote me lo voy a tomar por por compartir este espacio conmigo yo les voy a hablar desde básicamente lo que les voy a conversar tiene tres partes una primera parte donde me voy a atrever a a definir lo que yo entiendo por ecología porque es una palabra que se se ha estado usando mucho en la mañana ya hasta este momento y yo sospecho que se va a seguir utilizando una palabra muy relevante para para esto que nos compete segundo voy a voy a dar un 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 recuento muy rápido sobre la relación entre el paisaje y y la y el crecimiento y el desarrollo urbano en Caracas que nos va a permitir creo yo tratar como mis reflexiones de cómo cómo entender cómo se insertan las quebradas en la en la lógica de la ciudad y finalmente algunas ideas muy muy rápidas de cómo de cómo eso se puede articular en una idea de proyecto primero que nada lo que quería comentarles es que si uno entiende ecología básicamente como la la relación entre el medio ambiente y los organismos donde ella vive que es la la definición primaria de ecología uno entiende que hay muchos tipos de ambiente y muchos tipos de organismos con lo cual hay muchos tipos de ecologías de hecho no me voy a extender en esto podría ser un tema largo pero se habla de ecologías sociales ecologías por cierto no voy a hablar de esta lámina aún así que yo les aviso cuando la comparten no es necesario que la comparten aún disculpen se habla de ecologías económicas ecologías sociales etcétera pero ¿por qué me parece esto relevante? porque una persona que camina por la calle El Limón tratando de llegar al sitio más cercano donde está su parada y la energía que eso gasta y la la cantidad de dióxido de carbono que emite el carro si tú tienes que recorrer largas distancias eso es ecología o digamos ecología son muchas muchos tipos de relaciones entre diferentes tipos de individuos y organismos con lo cual ¿por qué digo esto? porque el verde esto de reframing green space es una de tantas posibles ecologías y en particular una una de las cosas que yo creo que les invito a pensar ustedes que van a estar trabajando en las quebradas es pensar en en el verde como una de tantas posibilidades o una de tantos aspectos que deben ser estudiados para repensar un territorio como Caracas y un espacio como las quebradas el verde es muy importante pero es muy importante cuando se inserta con otras lógicas ¿no? cuando se entiende el verde como una manera de mejorar procesos ecológicos es decir de mejorar la relación entre unos organismos y un medio ambiente y ese organismo pueden ser árboles guacamayas renacuajos todo tipo de fauna flora el ser humano también y el ambiente puede ser el verde el agua la calle el puente todo eso es ecología y es muy importante para mí hacer esa distinción porque históricamente yo creo que sobre todo desde principios del siglo final del siglo XIX ha habido como una separación entre lo que es ambiente una separación disciplinar entre lo que es ambiente y lo que es obra construida lo que podría ser proyecto y lo que es verde lo que podría ser ciudad de campo y yo creo que es un momento que empezamos a entender de que son procesos ecológicos que están completamente imbricados que están completamente relacionados y es importante entender que Caracas no es solo Caracas Caracas es su paisaje y la ecología es su paisaje y eso es muy relevante porque cuando por ejemplo cuando Casfranco mostró los mapas estos de Caracas él mostró un plano de 1772 que mostraba Caracas solamente en su núcleo urbano y en aquel momento el valle también formaba parte de Caracas porque había unas haciendas porque había unas quebradas había unas dinámicas medioambientales que formaban parte de la relación de Caracas y como él bien explicó Caracas tenía unas quebradas que como bien dice el profesor Enrique Larrañaga varias veces están en el valle más o menos equidistantes que y esas quebradas terminaban siendo diferentes haciendas y esas haciendas terminaban generando diferentes paquetes de desarrollo que luego cuando los hacendados se convirtieron en pobladores inmobiliarios terminaron generando diferentes utopías urbanas y de allí esa fragmentación que nosotros percibimos hoy en Caracas que es un caos espurio como me refiero es un caos que parece caótico pero que no es y yo creo que esto es muy relevante para entender Caracas Caracas aparenta ser caótica pero está profundamente ordenada por su geografía porque esos sistemas de quebrada que van fragmentando la ciudad son es una ciudad que es un orden que yo lo llamo un orden alterno un orden subrepticio un orden que no siempre es evidente que está oculto o que hemos ocultado mejor dicho y que si nosotros descubrimos el orden va a ser evidente lo que quiero decir es que el orden de Caracas que es el orden que impone su geografía especialmente sus cursos de agua es un orden que existe que está allí solamente que no lo vemos cotidianamente porque él es lo que yo llamo o lo que yo llame en mi trabajo en investigación en la tesis de la maestría una ciudad alterna que transita paralela a la ciudad que conocemos y eso ocurre desde la fundación de Caracas porque además recordemos que en esa relación de Caracas con su entorno Caracas no era solamente ese núcleo Caracas tenía unas haciendas muy productivas alrededor de Brot en 1988 yo les recomiendo ese texto que habla bosque urbano de Caracas que demuestra como las haciendas de trigo hacia el este de Caracas terminaban teniendo mucha productividad el 63% de la producción nacional y el abastecimiento del Caribe en el siglo 16-17 se daba desde esas haciendas con lo cual era natural que cuando Caracas empezó a crecer hacia el este no crecía continuamente como crece en muchas ciudades porque tenía un valor urbano muy potente en las haciendas entonces se salta y eso lo explica también Margarita López Maya por favor revísenla si les interesa en su estudio sobre los suburbios caraqueños Caracas salta ese bloque empieza a edificarse a través de la carretera del este en estos diferentes paquetes que son las haciendas y cuando convertidas en urbanos y cuando esas haciendas tienen empieza a definirse como núcleos porque las haciendas eran muy importantes y empiezan a crecer hacia los bordes dejan la quebrada como un área que fue quedando que nadie le interesaba porque no era el centro de la casa de haciendas y eso se institucionalizó y cuando uno ve por ejemplo uno ve una hacienda como lo que era La Carlota que tiene el trapiche al lado pero está dividido por un sistema hídrico para poder ir de la hacienda al trapiche había que subir hacia la carretera real y poder y volver a bajar porque nadie no se conectaban transversalmente y eso ocurría ocurría también entre Altamira y y y y las flores el y Cebucán entre diferentes haciendas y eso se consolidó hasta hoy de manera que esa aparente perdón esa fragmentación y ese aparente caos que es Caracas es un es algo que ocurrió y que fue de alguna manera diseñado o planificado de esa manera y porque al final del plano de 1951 del del urbanista Francis Biolic entendió esa lógica y lo institucionalizó lo codificó lo convirtió en plan y en ordenanza por cierto muchos de los textos de la ordenanza del plan de 1951 luego aprobados en 1958 son las mismas ordenadas vigentes la ordenanza si uno lee la ordenanza de un sitio como Petar es exactamente el mismo texto de la ordenanza de 58 con lo cual esa institucionalización esa codificación de Caracas como un territorio fragmentado se hizo ley se hizo plan se hizo norma y quizás lo que la oportunidad que ofrecen las quebradas como un sistema de orden alterno que está allí que no hemos visto que ordena la ciudad que que la des que le quita su aparente caos pero celebrando su fragmentación es la gran oportunidad de Caracas yo estoy insistiendo que las quebradas son la gran oportunidad de Caracas porque un sistema alterno allí un orden alterno que termina regulando todo si pueden compartir pantalla me tomo cuatro minutos más por favor le ruego y eso es lo que yo trataba de hacer en este trabajo que les presento que fue mi tesis de maestría en de la universidad metropolitana donde la profesora Gabaldó medio clase y María Garaciela medio clase que básicamente lo que busca aquí es entre múltiples ciudades esto es 2013 pero sigue vigente porque esa condición ha cambiado entre múltiples ciudades que existen en Caracas hay una ciudad que estoy resaltando ahorita en amarillo que es una ciudad que es la ciudad que hemos planificado que hemos construido esas haciendas convertidas en urbanizaciones y una ciudad alterna que es la ciudad que yo coloco que estoy resaltando en naranja que está allí que es supremamente ordenado no hay nada más claramente ordenado que el agua porque el agua sigue sigue unos ciclos que si nosotros entendemos generan una profunda claridad en los sistemas espaciales resulta que esa ciudad alterna no es solo agua esa ciudad alterna terminó teniendo aquellos programas que la ciudad normalizada la que está en el recuadro amarillo fue dejando de lado porque eran las quebradas que las haciendas dejaban de lado en la parte primigenia en la ciudad o sea digamos que es allí donde están aquellas cosas que usualmente las ciudades no quieren ver aquellas cosas que usualmente están en la periferia que están hacia las afueras pero en nuestro caso esa periferia está adentro y eso es su gran oportunidad estamos hablando de terrenos baldíos estamos hablando de estacionamientos depósitos y lamentablemente también los asentamientos autoproducidos que no encontraron cabida en el mercado inmobiliario normalizado formal de la ciudad y terminaron ocupando esos territorios que fueron dejando de lado al margen de las antiguas haciendas ellas son las quebradas y los cerros y las colinas pero si uno se mete dentro de la quebrada con frecuencia es difícil entender ese orden es el lugar donde el capital morfológico de la ciudad está diseminado donde la discontinuidad es evidente o sea digamos al final y que es lo que muestran estas dos fotos que están acá acá abajo que es un lugar donde es difícil identificar reflejar reflejarnos como ciudadanos de manera que la propuesta lo que buscaba en este caso era luego dividir y ahora lo voy a hacer en verde esas quebradas en vamos a decir en pisos puede ser en pisos y tratar de entender momentos momentos de vinculación entre los dos sistemas momentos de vinculación entre esa ciudad normalizada que todos los días recorrimos y esa ciudad alterna que es la ciudad del agua que está allí esperando que sea que brote que sea evidente que conecte cosas para terminar dándole un orden a toda la ciudad pero desde la celebración de la fragmentación y creo que con esto puedo dejar abriendo espacios y después hay alguna pregunta gracias Franco Muchísimas gracias Ignacio por tu magnífica presentación que además obligó a una síntesis importante de una cantidad de temas que seguramente yo creo que con las preguntas y en eso invito a los jóvenes asistentes a que se estimulen a ir pensando en inquietudes en preguntas sobre todo aquellos estudiantes que no necesariamente sean de urbanismo arquitectura porque al final esto que plantea Ignacio es un tema que nos toca a todos porque igual ingenieros arquitectos urbanistas el tema del ambiente como ya lo presenta Ignacio es de orden integral y todos tenemos una responsabilidad de alguna manera también así lo planteó el profesor Gabaldón bueno voy a presentar entonces a nuestro tercer ponente de la mañana de hoy que es el arquitecto Juan Manuel Díaz egresado de la Universidad José María Vargas en Caracas en 1986 especialista en arquitectura paisajista en la Universidad Central de Venezuela en Caracas recientemente egresado inició su formación profesional trabajando como asistente de proyectos en la oficina de Estobar y Tábora en el área de arquitectura y planificación ambiental posteriormente desarrolla una serie de experiencias en proyectos en el sector turístico en el sector y en Nueva Esparta así como proyectos de carácter privado en Caracas también y con la firma arquitectura también de Maritza Domínguez Nelson y el arquitecto Alonso Rincón desde 1991 hasta 1995 posteriormente desarrolla proyectos de arquitectura y paisajismo con su firma personal pero además de todo ello es un gran activista por temas vinculados con la recuperación de los espacios verdes en la ciudad y además con una línea de trabajos de investigación muy interesante sobre el tema de las especies autóctonas en las ciudades y su valor como materia prima para el desarrollo de soluciones a los temas de orden ambiental así que muchísimas gracias Juan Manuel por aceptar la invitación es un placer contar contigo dentro de este equipo de ponentes así que el micrófono es todo tuyo creo que tu micrófono está apagado Juan Manuel no sé si un minutico ahora sí perfecto bueno primeramente quisiera dar las gracias bueno por esta oportunidad fantástica de intercambio de ideas y conceptos que ya me son digamos que muy cercanos con los planteamientos de Ignacio y el profesor Galdón incluso la parte tuya en cuanto a relación al campus la importancia del campus dentro de la ciudad como parte de un sistema en este caso tengo que hacer referencia al campus de la ciudad universitaria Caracas que fue mi tema de estudio en la especialización de arquitectura paisajista donde a lo largo de dos años estuve haciendo la identificación y la ubicación de las especies existentes dentro del campus y en ese sentido inicialmente bueno al uno la primera percepción que tienes en blanco sobre el campus tú dices bueno hay una cantidad de árboles pero pareciera que fueran todos iguales y resulta que nosotros identificamos en ese trabajo 99 especies de árboles que muchas de ellas solo existen en el campus de la ciudad universitaria y no existen ni en el parque del este ni en en la ejardía botánico eso como primera impresión en cuanto al registro y la representatividad que tiene eso dentro de la ciudad de Caracas la problemática que está en el campus está dentro de la ciudad de Caracas también entonces en ese sentido fue lo que lo que nos 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 abocó hacer esa investigación donde encontramos también que dentro de esas 99 especies hay 31 familias de de árboles y 34 especies de palmas en pertenencia de la familia de las arazas estas imágenes que estoy colocando son algunas de las intervenciones a nivel privado porque siempre ha sido nuestro criterio la preservación de las especies que se encuentran en los jardines y en este caso este chaguaramo que vemos en esta piscina estaba en el fondo de la piscina estaba dentro de la piscina y luego lo trasplantamos y felizmente ya tiene 12 años de trasplantado y tiene por lo menos tres veces su tamaño eso fue una de las de las cosas que siempre siempre hemos ubicado la idea es como que preservar las especies que están en el lugar siempre y cuando no impliquen este no sean problemáticas la idea era del cliente conservar la palmera dentro de la piscina cosa que iba a ser una locura pero retomando si quieres podemos pasar las diapositivas para llegar a la imagen del campus bueno estos son distintos jardines donde vemos el antes y el después y donde tratamos de que el mantenimiento que es otra de nuestras áreas fuertes sea pues impecable en ese sentido en este caso vamos a ir a un ejemplo pequeño de un parque urbano aquí en Caurimare en el cafetal donde se hizo el análisis del lugar y lo más importante era hacer el levantamiento de los árboles y la identificación para poder elaborar una propuesta estas las podemos pasar rápido para llegar a la propuesta ahí está todo el levantamiento del mobiliario los elementos que existen aquí está la descripción de las especies en muchos casos cuál es su estado y se observa también dentro de lo local cuáles son las necesidades en este caso era un parque que estaba en desuso y la propuesta a pesar de que no se ejecutó el planteamiento es preservar lo que está que hoy día vemos que se tiende a acabar con lo que hay en cuanto a la parte de arbórea aquí estaría todo lo que es la propuesta lo existente y luego los puntos negros indican ya la indicación de los árboles se está volviendo a pasar a la misma no sé qué pasó podemos adelantar para ver la propuesta como tal a ver este bueno creo que se quedó pegado ya va bueno quisiera pasar a la imagen del campus pero esta era la propuesta las especies porque esto era como información un poco sobre cómo era el ataque y la presentación de los elementos más sencillos que se tienen que hacer como se debe aquí en la anterior dos antes de esta ok este es digamos el aquí en este caso este es el resultado que obtuvimos luego de dos años de recorrido en el campus de la ciudad de Caracas y bueno logramos identificar prácticamente un 90% las especies existentes hay algunas dudas con un porcentaje pequeño que no se lograron identificar y este pasando a la siguiente imagen nosotros podemos ver en el sector de la residencia como lo que le explicaba anteriormente que está concentrado la problemática de la ciudad con los árboles en el campus donde vemos que existen manchas de apamates existen pilón existe una cantidad de especies que están en la ciudad y que están en abandono entonces hay criterios encontrados en que los árboles no deben formar parte de las aceras no deben formar parte de las avenidas no deben formar y luego yo yo me pregunto qué haríamos si nosotros acabamos con los javillos que están en la principal de la castellana se pierde la avenida se pierde el sentido del lugar entonces los árboles forman parte importante tanto como las aceras como los mobiliarios urbanos y como lo construido y se debe preservar y se debe manejar de esa manera y hoy día vemos con preocupación que hay una tendencia a que hay que eliminarlos que los árboles tienen que desaparecer porque rompen las aceras porque todo esa cantidad de ideas que están ahorita y que están construyéndose en este caso vemos cómo están las manchas de los apamates que fueron dentro de los criterios que estableció Villanueva eso lo podemos ver en el trabajo de Agedita Cos y luego están las manchas de tulipanes africanos que se han ido han ido desapareciendo porque no es una especie que pertenece a que no es local y tiende a desplomarse entonces bueno a lo mejor esta idea de Villanueva de generar esta línea la podemos recuperar con palo de maría que es el tiplaris caracasana que es un árbol que pertenece al valle que es característico del valle de Caracas entonces aquí esto es un ejemplo de lo que sería Caracas pues tenemos inclusive hay una especie de cujín que solamente existe en el campus luego vemos cómo hemos atendido en algunos casos esta es en la casa Borges que luego pasó a ser la casa Simón Díaz donde teníamos este ficus que es una belleza y el antes y el después cómo se debe atender un árbol a la hora de recuperar ya porque se han ido rápido luego tenemos los ficus en los espacios en las aceras donde se siembran sin ningún criterio y tenemos esta problemática vean la escala de la grúa la escala del ficus y luego todas esas raíces están dentro de las instalaciones de esa casa entonces la selección de las especies autóctonas o locales es lo que debe privar y es sentido común luego vemos otros casos que nos han tocado manejar donde clientes privados hacen intervenciones y cortan las raíces de mangos que tienen 60, 70 años y en 6 meses se mueren por más que uno trate de aplicar hormonas fitohormonas y pues se pierde el árbol esto es una realidad que es cada vez más recurrente vemos cómo al cortar las raíces se contaminan y fallecen se pierde el árbol luego de muchos años entonces luego quisiera pasar a un caso donde hay un concepto que quisiera compartir que es la remediación que se aplicó en el caso del Bronx en Nueva York había en el río Bronx una zona que tenía estaba en desuso y era una cementera y esa zona fue recuperada con arquitectos que se pusieron de acuerdo en organismos públicos y privados y es un poco lo que debe privar para recuperar ese espacio y la comunidad se vio beneficiada en reducción de su recorrido hacia el trabajo en más de hora y media porque no tenían que tomar el tren ni si quisiera poner esa diapositiva que aquí yo no sé qué pasa que no las puedo controlar vamos a pasar estas son distintas intervenciones que hemos tenido salvando árboles con el cuidado que se debe y este es el caso esto fue un trabajo en coordinación con el arquitecto Jimmy Vitusas que en el departamento de parque de Nueva York donde el espacio que estaba en desuso y abandonado se convirtió en un conector de la ciudad entonces vemos que aquí vemos el río vemos el espacio que está en desuso y vemos cómo con éxito se logró encaminar el recurso privado el recurso público la comunidad para tomar este espacio y esta última diapositiva final es el proyecto que estamos arrancando ahorita que estamos tratando de reforzar lo contrario a remediación que es cuando ya tienes el daño ocurrido es reforzar la vegetación que tenemos en este lugar donde vamos a intervenir en un proyecto eliminando la vegetación que es foránea para fortalecer la que existe en el lugar protegiendo las cuentas bueno es un poco la idea esa que en los recursos en los árboles tenemos el recurso a conservar para proteger las cuentas en todos los casos en el caso igual en Caracas como en cualquier ciudad del mundo esa sería como la cinta muchísimas gracias Juan Manuel yo creo que a pesar de las interrupciones con la coordinación con la imagen yo creo que el punto quedó muy claro y tiene que ver con el rol de no lo quiero llamar paisajismo porque tiene que ver con algo mucho más amplio y complejo que el paisajismo y tiene que ver con la comprensión de los sistemas ambientales que corresponde al entendimiento también del rol de las especies vegetales en la preservación de esos ecosistemas como hemos venido señalando y que yo creo que es un tema de interés sobre todo en el caso de Caracas en donde ha habido sobre todo en tiempos recientes un proceso indiscriminado de tala sustancial de especies arbóreas en toda la ciudad un poco motivado por estos procesos de densificación así incluso por políticas urbanas a veces equivocadas en donde por ejemplo añadimos porcentaje de ubicación del 100% en sótanos en construcciones en parcelas lo cual afecta la totalidad de la capacidad de irrigación del suelo en una ciudad como Caracas y por lo tanto expone a una ciudad aquel agua que tiene que ser absorbida por el subsuelo termina siendo toda desplazada hacia los cursos de río eso también tiene que ver con las dinámicas propias de ciudades como Valencia y Maracay en relación al lago Valencia lo cual pasa a ser un problema de orden generalizado de manera que que no entendamos el tema de la vegetación solamente como un problema cosmético como a veces los ciudadanos creemos el árbol como un elemento que complementa nuestra vida que solo cumple un rol visual dentro de la experiencia de la ciudad y entendamos que como decía Ignacio antes son organismos integrales que hacen vida o que hacemos vida todos dentro de la ciudad evidentemente luego vamos a desarrollar un poco la conversación tratando de triangular los puntos de vista del profesor Gabaldón de Ignacio y el tuyo propio a través de preguntas que los integren a todos muchísimas gracias para cerrar nuestra invitada de la casa que es la arquitecto María Isabel Peña de Urbina bueno me toca presentarle independientemente que es compañera y aliada bueno María Isabel que además ha sido directora de miembro miembro asociado de Fundación Espacio director del proyecto Caracas City 450 el cual fue concebido en 2020 como parte de un aniversario de la ciudad desarrollado hasta el presente como miembro de esta fundación ha sido investigadora de Fulbright de la Universidad de Colombia entre 2015 y 2016 para obtener el título de PHD de la Universidad Central de Venezuela que es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo tiene una maestría en Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Colombia entre 2015 y perdón en 1984 y es egresada de la carrera de Arquitectura también de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central en 1981 fue directora del Instituto de Urbanismo de esa universidad entre 2006 y 2014 subdirectora de la Oficina de Patrimonio Mundial del COPRED de la UCB entre 2001 y 2002 ha sido profesora invitada en muchísimas instituciones pero particularmente en el Instituto de Tecnología de Wenworth entre 2006 y 2016 ha tenido un ejercicio profesional tanto en Nueva York como en Caracas con firmas importantes como Cooper y Asociados en Caracas a través de Insurbeca en proyectos de arquitectura y diseño urbano ha sido conductor del programa radial La Ciudad Deseada junto a Federico Vega y nuestro querido amigo difunto Wilhelmina Araque es coautora de la guía de arquitectura y paisaje Caracas del Valle del Mar con el apoyo de la Junta de Andalucía en España y la Universidad Central de Venezuela que ha sido un éxito importante tanto en la versión impresa como en la versión digital para la consulta de información vinculada con el patrimonio así que Marisabel el micrófono es tuyo cuando quieras bueno muchísimas gracias por esta invitación realmente yo debería agradecer poder compartir con gente tan lúcida y con conceptos tan importantes como el doctor Cabaldón como Ignacio y como Juan Manuel en nuestro caso vamos a hablar de un caso importante que es comunidades nuestro proyecto de Caracas City comenzó en 2017 siendo un proyecto que abarcaba grandes edificios de mucho relieve y también muchos elementos paisajísticos interesantes cuando comenzamos en la segunda fase de Caracas City Comunidades allí enfocamos nuestro interés en 10 comunidades que estaban al lado de esos edificios importantes entonces estaban Barrio Catuche Los Gerasos La Charneca La Cruz La Lucha Las Mayas Chapellín El Guire El Calvario y La Vega eso cubriendo los 5 municipios de la ciudad con eso nosotros comenzamos a hacer una investigación para llamar después a concursos donde había 4 temas importantes el manejo ecológico y el impacto ambiental las formas de productividad y crecimiento económico todo lo que era el tema de gestión y llegamos al tema de la comunidad de Catuche como una de esas 10 esta foto pueden ver en diagonal la parte verde viene siendo el tramo de Catuche que nosotros abordamos entre esa esquina que sale de la plaza de la pastora que se llama Portillo hasta un segmento que se llama La Quinta en ese segmento nosotros quisimos hacer una exploración y para eso invitamos a grupos y tuvimos un grupo ganador donde hubo una propuesta sobre este espacio este espacio fue llamado la Casa de las Llaves al lado de la Quinta si ven este plano que es un plano antiguo ven a mano izquierda la primera y única quebrada que es la quebrada de Catuche donde estaba el primer tanque de agua de la ciudad allí se ubica entonces esta comunidad autoconstruida que tiene mucho tiempo que conecta también con el camino de los españoles con el camino de Juan que va a Galipán y bueno podemos ver el primer puente de la ciudad y también cómo se hizo un uso excesivo de esa quebrada el manejo ecológico y el impacto ambiental del sitio nos deja ver rastros de una tragedia en 1999 con grandes peñonas y también vemos que la gente acostumbra sembrar al estilo conuco pero ese borde del río es un borde que está descuidado y que está a la sanfasón está como puede y sin ningún trato ecológico eso era parte de lo que nosotros hicimos en la convocatoria llamar a la gente a que pusieran atención y que hicieran propuestas sobre estos bordes que de una manera casi que espontánea y salvaje dejaban ver lo que había pasado en la historia la tragedia y también la post tragedia que fue la siembra al estilo conuco bueno esto nos llevó también a pensar que cualquier propuesta que se hiciera tenía que tener una arista productiva y que de alguna manera pudiera servir como excusa para que le diera herramientas a la gente y que le ayudara de alguna manera en su parte económica de manera que era una propuesta que abordara el tema de la productividad y también el tema ecológico que había sido un poco descuidado y que está por su lado pero cómo hacer esto también esto ameritaba de una organización participativa y comunitaria muy fuerte aquí vemos por ejemplo uno de los lugares más productivos un lugar donde hay computadoras y donde hay un cybercafé en pleno en plena margen de la quebrada catuche así vemos que la productividad del sitio es muy restringida y vimos que había una posibilidad que nos daba la naturaleza y esa naturaleza significaba la posibilidad de usar esas márgenes pero cómo hacerlo había que hacerlo a través de la gestión y las organizaciones del lugar y nos dimos cuenta que son una comunidad muy muy organizada por una parte con asociaciones civiles tan fuertes como Asocica que se enfrentaron después de la de la de la vaguada o lugares tan consolidados como el de fe y alegría que tiene una iglesia con el padre virtuoso a la cabeza y que comanda en cierta forma a toda la comunidad eso nos ayudó muchísimo el hecho de que estuviese organizada la comunidad para poder hacer propuestas en las cuales la ecología también era importante el desarrollo social y la calidad de vida se unen como un propósito dentro del diseño que se desea ahí podemos ver la iglesia que fue lo que era el antiguo tanque de la ciudad y en esta si en estas imágenes podemos ver la casa de las llaves que está con esas arcadas que está enfrentada a lo que fue el tanque que ahora tiene tres niveles que los manejan fe y alegría y que distribuye ciertas actividades desde una iglesia a una guardería a unos talleres donde dan capacitación a toda la comunidad muy importante esto porque eso es retomado dentro de la propuesta que hace el grupo ganador Urban Labor que vamos a ver más adelante en las nuevas imágenes que mostremos una de nuestras visitas al sitio que fueron visitas masivas pero a la vez fueron visitas cercanas donde la comunidad siempre recibía con muchísima alegría a los extraños que éramos nosotros y que nos permitían tener una relación un poco más cercana y comprender cuáles eran sus problemas y sus encantos con ese lugar porque todos los que viven en Catuche adoran ese sitio aquí está la propuesta que hizo el equipo ganador Urban Labor donde de alguna manera el paisajismo fue el que venció su propuesta estaba hecha desde el paisaje y desde el paisaje también se comprendió la necesidad de hacer pavimentos que tenían que ver con el río se hicieron gracias a las piedras del río estos adoquines y gracias a la participación de la Universidad Central y la Escuela de Materiales donde junto con la comunidad hubo una producción lo suficientemente buena como para hacer nuevos pavimentos además con muy poca productividad de el CO2 o sea que se convirtió en un producto lo cual hacía a la comunidad sostenible en el sentido que ahora tienen un producto de venta pero a la vez era un producto sostenible y que hacía casi nada de daño a la ecología al ambiente aquí vamos viendo cómo se fueron transformando los espacios y se fueron de alguna manera conquistando estos espacios que eran restos de piedras de la tragedia del 99 ahora entonces se vestían con el diseño de los arquitectos gracias a la interpretación que se hizo con la comunidad y se pusieron entonces elementos de paisajismo que dieron muchísima alegría a la gente ahora la gente de Catuche se van a gloria de que hasta flores tienen y eso es algo que nos nos daba mucha alegría saber que ellos bueno hasta decoraron los árboles que nosotros les llevamos y las flores con flores hechas de papel de la alegría que le proporcionamos con la siembra que la selección que hicimos aquí se pueden ver un poco los muros con geotextiles que fue parte del planteamiento importante que se hizo para estabilizar ese borde con la quebrada y también muros con piedras sacadas del propio río también pueden ver que en la manera de los plantillos originales hay plátanos y cambures porque siempre hay la idea de tener un conuco apenas se pueda tener un poco de terreno y nosotros facilitamos con unas rampas el acceso a unos puentes muy frágiles un poco endebles que existían en el sitio pero le dimos de alguna manera una sensación un poco más consolidada haciendo unas terrazas donde se plantaron para alimentar y para que los pájaros vinieran guanábanos y aguacates y en la terraza superior se hizo un plantillo de otro tipo de otra especie más bien de ajíes dulces para que las mujeres entonces desarrollaran otros emprendimientos como ajiceros y mermeladas de ají dulce aquí vemos todos esos muros hechos de una manera totalmente ecológica y ahora aquellos pasos que eran de tierra tienen un pavimento como estos adoquines que se hicieron con las piedras del río y que en el momento de poner cualquier tubo o de quitarlo pues simplemente se remueven y se colocan estos son los días que ya estaban inaugurándose aquí se ven las siembras de los ajíes las mujeres se organizaron a través de las escuelas de fe y alegría una en portillo y otra en la quinta para de alguna manera entonces tomar esa posibilidad de hacer el espacio más hermoso también productivo y aquí está parte de la celebración final que se hizo pues con los niños que también tocaron música y celebraron el nuevo espacio que se volvió para todos y para toda la comunidad un lugar que no solamente es hermoso sino que también es sostenible y que tiene toda una sensibilidad con la naturaleza que implica no solamente la siembra sino los pájaros el agua y el bienestar de poder entrar ahora a sus casas de una manera distinta con pavimento esto es más o menos una de las muestras que nosotros hacemos de las 10 propuestas diferentes que hicimos durante estos cuatro últimos años a las comunidades autoconstruidas este es el caso de Catuche para más información pues allí están nuestros contactos para que registren y vean un poquito más de qué se trató y de qué iba esta propuesta por ahora ya muchas gracias María Isabel por tu breve sintética presentación pero muy nutrida creo que además es un caso que articula muy bien las cuatro ponencias tratando de alguna manera ir como de una visión como más de lo gerencial de lo institucional en el caso de Arnoldo que creo que es un tema relevante sobre el cual ya puedo hacer algunas preguntas evidentemente quería también invitar al público presente tanto en Zoom como en YouTube que si tienen alguna pregunta pueden hacer la seña con la mano en su propio en su propia pantalla a través de los instrumentos interactivos o escribir la pregunta si se sienten intimidados en el propio chat tanto de Zoom como de YouTube que los vamos a tratar de procesar y transmitir a cualquiera de los ponentes a los que quieran dirigirse directamente yo creo que en ese sentido y un poco para actuar como moderador en la sesión y estimular quizás una conversación transversal entre el profesor Gabaldón entre Ignacio Juan Manuel y María Isabel creo que tiene que ver como con cuatro vértices que yo identifico como muy a grosso modo el de la gestión institucional tratando de comprender un poco la integralidad de los procesos de la planificación ambiental que como ya planteó el profesor Gabaldón son de gran complejidad en una ciudad que pareciera que además toma como una serie de atajos para resolver problemas que son de otro origen por ejemplo yo quería mencionar un tema que a mí me inquieta sustancialmente como residente del municipio de Chacao que ya no lo presentó la crisis del agua que tiene Caracas pero sabemos que la solución más inteligente sencilla y rápida que encontramos los caraqueños es simplemente que cada condominio de Caracas pues simplemente saque de su bolsillo 15.000 o 20.000 dólares para producir un pozo de agua que permite obtener agua relativamente potable que siendo tratada le va a garantizar a cualquier condominio o vivienda privada en algunos casos de Caracas el servicio continuo de agua potable ¿no? porque evidentemente sabemos lo irregular del servicio y también por supuesto lo importante que representa el agua sobre todo en tiempos de pandemia como un elemento que garantiza no solamente la vida sino la calidad de vida y la sanidad ¿no? en ese sentido quería aportar esa primera pregunta para Arnoldo sobre el tema del agua que entiendo que además es un área como de su conocimiento profundo porque me pregunto ¿hasta qué punto esto es sostenible? ¿y hasta qué punto se puede considerar una solución razonable? que incluso viene siendo hasta estimulada desde las propias instancias oficiales como una manera también en algunos casos necesariamente abastecer agua a comunidades populares en el caso de Chacao se ha hecho con sectores como el barrio La Cruz de Bellocampo creo que con Pajarito y algunas otras comunidades tratando de que estos pozos permitan llevarle agua a los sectores populares que no tienen ese servicio regular permanente ¿no? esa es mi primera pregunta no sé si Arnoldo te atreves a hacer algún comentario al respecto para estimular la conversación y luego vamos con las otras preguntas mientras tú contestas las voy revisando adelante Arnoldo con mucho gusto esta proliferación de pozos en el valle de Caracas es una de las manifestaciones más tangibles del colapso del servicio de acueductos de la ciudad hasta la década de los años ochenta estaba prohibido perforar un pozo en Caracas el INOS trataba de que se te diese pleno cumplimiento a esa disposición porque consideraban que competía por el servicio que ellos prestaban que no se podía asegurar la calidad del servicio ni la calidad del líquido si había una proliferación de pozos hechos sin ninguna previsiones de carácter técnico y porque además este lo que se invierte en pozos es una inversión de la comunidad en un servicio que es público y que debería corresponder al Estado aunque las comunidades por supuesto deben estar obligadas de amortizarle al Estado sus inversiones a través del pago oportuno de unas tarifas bien diseñadas de acueductos bueno entonces este hemos cogido el atajo aparentemente más fácil para los que tienen recursos porque la construcción de un pozo es una cosa costosa empiezan ya a presentarse problemas con muchos pozos porque sencillamente el uso de la napa freática no es suficiente para abastecerlo y empieza a descender la napa y entonces hay necesidad de perforar a mayor profundidad y cuando digo esto pues hablo de 80 de 100 metros lo que es sumamente costoso por otra parte le estamos metiendo también una carga al sistema energético de la ciudad todos esos pozos funcionan con bombas estamos utilizando bueno entonces este yo diría que los que han podido resolver su situación bueno son gente que se ha zafado de la crisis que está viviendo la mayor parte de la ciudad con el agua racionada pero como solución de conjunto esto es lo más anómalo que puede puede haber esto es una cosa que tiene un símil también en los servicios de salud de Venezuela los estudios últimos que se han hecho muestran que la salud de los venezolanos está dependiendo mucho más del gasto privado que del sector de la contribución del sector público porque al no funcionar los servicios públicos pues la gente empieza los seguros este bueno en el caso de los servicios ambientales también sucede así y eso no es conveniente para una sociedad democrática que debe funcionar de acuerdo con los paradigmas de este tipo de regímenes muchas gracias Arnoldo no sé si alguien quiere aportar algún comentario más en esta pregunta si no hay otras preguntas muchas de hecho voy a tratar de leer algunas y así cada quien la va agarrando como les parece Verónica pregunta si es posible aprovechar todas las quebradas de Caracas para conformar corredores verdes o existen algunas cuyas condiciones dificulten o hagan más difícil ese proceso Daniel otro creo que estudiante pregunta para Juan Manuel sobre el proceso de integración de las técnicas utilizadas en proyectos afuera y su capacidad de ser adaptada a proyectos acá por ejemplo cuáles serían esos pasos para adaptar esas técnicas a proyectos como el de Caurimares para que sean viables en Venezuela o por ejemplo cómo afectaría o cómo atacaría la problemática de esos árboles que dañan las aceras si hay que quitarlos o no para atacar ese pensamiento para Ignacio Cardona sobre la parte que habló de la fragmentación en Caracas cómo influye la integración de la ciudad oculta tras la quebrada en la recuperación de espacios o la implementación de proyectos en el área de Caracas es decir cuáles puntos se deben tomar en cuenta como indispensable a la hora de tratar algún problema específico algún espacio puntual de Caracas primero Ignacio si les parece y después Juan Manuel y de último Marisabel dije algunas preguntas random para que cada quien tome los comentarios que quiera hacer Ignacio seguro gracias Franco ahí por cierto aclaro que como les había comentado los organizadores a la exactamente a las 11.30 me tengo que retirar por otro compromiso así que pido disculpas si en un momento no voy a interrumpir me voy a ir calladito en ese momento quizás el tema que a mí me parece relevante como enfatizar con la pregunta que me hacen es cómo lograr generar una conectividad un sistema de conectividades a partir de la oportunidad que nos brindan las quebradas digamos se ha hablado se habla mucho de que Caracas es una ciudad fragmentada y se habla mucho de que Caracas es una ciudad caótica de hecho en el video que nos montaron al comienzo se utilizan esas palabras y son dos cosas distintas el fragmento no es necesariamente negativo pero la falta de vínculos de conexiones si lo es una de las cosas que me llamó la atención del bellísimo proyecto que nos mostró de Fundación Espacio fue ese un momento donde Marisabel habla que llegamos a Catuche nosotros como los extraños y eso es un síntoma que habría que pensar porque tenemos una ciudad donde somos extraños en nuestra propia ciudad donde y donde donde yo me siento como alguien extraño yendo a un lugar y esa persona también se siente extraño cuando viene al mío o sea así como así como Marisabel extraña en Catuche el habitante de Catuche se va a sentir extraño en la zona donde vive Marisabel y eso es un síntoma que que no me parece un síntoma necesariamente positivo yo creo que con esto resumo Jane Jacobs en su fantástico libro sobre la historia y de muerte de las grandes ciudades americanas ella habla de que hay de que pueden haber niveles de relaciones o sea no es lo mismo el vecindario que yo tengo cerca de mi casa que el más que el más lejano obviamente no es lo mismo la comunidad cercana que la comunidad ampliada pero ambas son mis comunidades yo debería poder ir a cualquier lugar de la ciudad y aunque no son mis propios vecinos yo no sentirme extraño allí y sentirme que formo parte de ella y yo creo que las quebradas con su belleza verde porque a mí me encantó lo que decía Juan Manuel sobre el verde oculto nosotros hemos calculado que el 63% de los árboles en Caracas están en territorio inaccesible o sea que es una ciudad muy verde si se ve desde el aire si la caminas diariamente muchas veces están ocultas yo no puedo llegarles porque están dentro de una quebrada o en un centro de manzanas entonces hay una oportunidad que es en mi oportunidad la gran oportunidad de aprovechar la fragmentación pero conectando la ciudad es a partir de no necesariamente grandes proyectos sino de pequeños dispositivos de proyectos que no es que no es que resuelvan o intervengan en un tipo de ciudad vamos a llamar en la ciudad que yo llamaba ciudad alterna en el margen de la quebrada dentro de la quebrada ni que lo resuelva ni que trabaje en el sector normalizado digamos que la calle sino pequeños proyectos que logren click vincular ambos para que ambas vamos a decir esas ciudades se reconozcan se identifiquen y podemos descubrir que la ciudad es más ordenada de lo que creemos solamente que no lo estamos viendo entonces para mí y eso básicamente es estudiar la quebrada que es lo que ustedes están haciendo con la Cebucán y entender cuáles son los dispositivos donde esos sistemas pueden vincularse para hacer evidentes sus dos sistemas de orden y para que ser la ciudad celebre su fragmentación lo que decía antes pero al mismo tiempo y al mismo tiempo permite ciertos grados de continuidad es que yo pueda ir desde un lugar a otro de una quebrada a otra continuamente y no interrumpida por un sector urbano porque la ciudad fue tapiada y no la ve perdón perdón la quebrada fue tapiada y no la vemos descubrirla para que ella se construya como sistema pero al mismo tiempo que yo pueda ir de una de una plaza a otra a través de la quebrada porque la quebrada no me interrumpe es como generar dispositivos que permitan generar momentos de continuidad celebrando el verde y celebrando las continuidades que tienen la propia trama urbana y yo creo que esa es vuelvo la gran oportunidad que tiene Caracas para trabajar nosotros hicimos un cálculo una vez que hay 2600 hectáreas de territorios que no estamos utilizando en Caracas eso es muchísimo espacio que si lo convertimos en espacio público podría ser una ciudad con muchísima área de espacio público y comúnmente están allí ocultas al margen de las quebradas gracias Ignacio sé que en algún momento te vas a desaparecer creo que hay otras preguntas para Juan Manuel no sé si Juan Manuel quiere participar ahorita y luego Marisabel creo que tienes el micrófono apagado Juan fíjate sí en relación a la pregunta bueno una de las propuestas de lo interesante de la propuesta de Nueva York del Bronx es primero la recuperación del cauce del río que estaba completamente sedimentado luego en el lugar la infraestructura que existía se dejó como hito y símbolo de lo que existió en un momento entonces es la parte histórica que la estás respetando también de ese espacio luego estás incorporando una cantidad de factores que era lo que lo que hablaba Ignacio de la potencialidad de la unión que puede establecer una quebrada en este caso bueno la gente se ahorró hora y media en transporte público o vehicular porque simplemente atravesando por esa parcela de terreno que era una franja paralela al río bueno simplemente llegaban al colegio o al trabajo en 20 minutos entonces es un ganar-ganar y luego la parte importante que es cómo engranaron las instituciones privadas públicas los recursos privados y la gente los usuarios para y hay otro otro término que yo agrego también lo que hablaba Ignacio en cuanto a la parte de la ecología el concepto de ecología y la reducción de la huella ecológica la huella de carbono o sea que en este caso de Nueva York ellos redujeron todo lo que fueran demoliciones y traslado de esas demoliciones a través de la ciudad porque era un recorrido donde pues todo todo ese concreto se meteorizaba e iba contaminando el lugar entonces se reduce la huella de carbono en esa intervención y luego a pesar de que ellos introdujeron algunas especies de gramíneas que son las que digamos las que empiezan a fomentar la existencia de la ecología o el revivir lo que se llama la remediación ellos dejaron que apareciera el paisajismo y dejaron unas zonas engramadas para poder disfrutar del lugar entonces ese como lo vinculo con el caso que presentaba en Caurimar a pesar de que es un parque muy pequeño bueno había unos pavimentos que estaban un poco en mal estado que era el espacio principal del lugar y el planteamiento era hacer demoliciones pero en formato restablecido con una dimensión que se pudiera trasladar dentro del mismo parque para generar los bancos o generar otros espacios y ese lugar donde estaba la gran esplanada donde está la gran esplanada la propuesta es que sea permeable que ese es otro de los problemas de la ciudad de Caracas que cuando vemos que la autopista se inunda señor se inunda porque toda la autopista la ciudad está impermeabilizada y las quebradas están tapadas como dice Ignacio entonces ahí hay una oportunidad evidentemente de establecer conexiones y nodos con las quebradas y la ciudad para llegar a un lado a otro e inclusive pudiera ser para descubrir los árboles que están en la quebrada hacer recorridos aéreos o sea con unas plataformas que tú pudieras hacer un recorrido y ves las manchas de bambú desde arriba los bucares la floración la relación de los bucares con la parte de la bifauna con los loros entonces yo sí veo que hay una cantidad de oportunidades y esas experiencias que vemos fuera lo que tenemos que hacer es ambiciosos y no pensar que simplemente tenemos que hacer lo mínimo por la situación o no hay que tratar de siempre concretar todos los organismos o las personas inclusive la gente que se está formando que es el motor principal para que estas iniciativas se puedan llevar a cabo pero bueno completamente de acuerdo con lo que dice Ignacio y bueno las quebradas quería también recordar la primera normativa ambiental la hace Humboldt en los primeros recorridos y él dice que las quebradas debían tener una protección un borde de protección y debían ser zonas verdes o sea qué distinto hubiese sido si las calles de Caracas la última calle de los Palos Grandes la cuarta estuviera paralela a la quebrada Cebucán y la última de Cebucán estuviera paralela y ese borde del río estuviese una amplitud de 60 metros de cada lado 40 metros tendríamos un paisaje pero yo no creo que eso no sea viable yo soy de los que piensa que hay que pensar en que esas oportunidades se tienen que dar y enlazando también con las responsabilidades de las instituciones públicas como dice el profesor Gavaldón bueno están prácticamente que el ciudadano es el que resuelve el problema al final que muchas veces siempre debería estar acompañado de un ente profesional como pasó en Catuche que se coordinaron las intenciones con la preparación con el conocimiento y con la determinación de lograr un resultado exitoso súper exitoso entonces yo sí creo que esa experiencia que por eso la puse como algo bueno mira esto es en el Bronx pero aquí también podemos hacer eso en las quebradas la remediación se puede aplicar en las quebradas porque y de poco en poco pues o sea es algo ambicioso pero yo yo soy positivo y creo que eso eso debería ser el proyectarnos a eso en el futuro me parece a mí gracias Manuel voy a darle antes de darle la palabra a Marisabel Arnoldo levantó la mano así que voy a permitir que Arnoldo hable nuevamente y luego de que hable Marisabel retomamos otra serie de preguntas que también aplican a los cuatro adelante Arnoldo quiero hablar específicamente del problema de las de las quebradas a mí me parece que es una cosa como se ha puesto aquí muy atractivo ahora esas quebradas adquieren valor en la medida que su agua sea limpia y eso tiene sus complejidades porque por ejemplo en estas quebradas como la que se han mencionado de aquí del este de la ciudad eso significa y recuperar esas quebradas significa irse al pie de la ávila y empezar a recorrerla e ir eliminando todos los vertidos que a lo largo de décadas se fueron haciendo allí de los inmuebles particulares o de pequeños sistemas cubacales que fueron desembocando entonces significa que hay que ponerle unos marginales colectores colectores a lo largo de todo el tramo y sacar el agua ya usada para que aquello vuelva de manera que eso tiene su costo y su complejidad sanitaria absolutamente relevante el comentario de Arnoldo eso a veces lo damos por sentado y resulta parece ser obvio pero no lo es tanto quizás la pregunta a veces también es importante cuantificar porque a veces son pocos los puntos de daño pero generan mucho impacto ¿no? y quizás parte del tema es también por un lado como decía Juan Manuel el tema de cómo las calles hubieran hecho visible las quebradas y evitar que las parcelas tuvieran fondo hacia las quebradas como pasa en mucha parte en buena parte de las organizaciones del este pero por otro lado que esos colectores se habiliten y se reactiven para que de alguna manera se pueda permitir que el agua permanezca limpia ¿no? voy a darle nuevamente el derecho de palabra a Marisabel Ignacio que está a punto de dejarnos y luego vamos contigo Marisabel Ignacio no, yo me parece me parece súper impresionantemente relevante conectando los dos últimos comentarios porque lo que estamos haciendo es convertir el patio trasero en frente ¿no? eso es como de lo que estamos hablando ¿no? y yo creo que es una reversión que es complicada porque también es una reversión histórica cultural digamos en todos los mapas históricos de Caracas la quebrada exceptuando el primero que tenía Marisabel en su presentación el de 1578 después de ahí las quebradas eran como como algo secundario terciario y las ciudades y las urbanizaciones tendían a tendían a tener sus tramas principales hacia el centro del espacio entre quebrada quebrada y las quebradas terminaban siendo el fondo y eso se institucionalizó se convirtió en norma y quizás ya no se puede hacer eso que imagino sería hermoso lo que dice Manuel de convertir una calle pero por eso que yo creo que hay que buscar otros mecanismos y yo aquí hablo ya como diseñador donde a lo mejor tú tengas dos sistemas que se tocan pero que no son abiertamente frontales o sea tú pudieras tener un sistema de verde con un sistema imaginando una quebrada limpia imaginando que eso se puede hacer porque de alguna manera es posible financieramente y es rentable y que tengas una trama de calles y tengas una trama de calles y tengas momentos donde esos sistemas se conectan se tocan se enfrentan y hacen que los dos se elegibilizan son como yo creo que pueden ser quizás como ventanas donde esos dos sistemas se hacen evidentes uno con el otro y por ahí puede ser la estrategia y a lo mejor descubrimos una manera distinta de pensar la ciudad que no es la de no es Perpiñano donde los sistemas de verde y de drenaje son evidentes y forman parte no aquí tenemos dos y quizás dos ciudades vamos a decir por nombrar dos de tantas ciudades que tenemos en Caracas pero de unas ciudades que van circulando paralelamente van funcionando paralelamente pero tienen momentos ventanas de interacción y creo que ese puede ser una oportunidad de proyecto fantástica para que desde la fragmentación descubramos el orden de la ciudad vuelve yo creo que la fragmentación es fantástica digamos yo quiero insistir siempre en eso uno va a ciudades que son muy repetitivas y son muy aburridas lo bello que tiene Caracas es que tiene tiene una diversidad una heterogeneidad de cosas ocurriendo al mismo tiempo y yo creo que uniendo esos sistemas puede haber una oportunidad para hacerlo para hacerlo evidente bueno quiero utilizar unos minutos para darle las gracias y los voy a dejar hablando les pido disculpas por favor pero esto lo tenía mucho antes de recibir esta convocatoria pero no quiero quiero aprovechar que Franco me dio el micrófono para escucharlo para darle las gracias a Juan Manuel que nos estamos conociendo hoy a Marisabel que hemos hablado muchas veces otras oportunidades es mejor porque ha habido cerveza de por medio pero bueno algo es algo gracias a mi amigo Franco y al profesor Arnoldo y a todos los presentes por aquí por YouTube estoy a la orden cualquier cosa y si se les hagan alguna pregunta cuando yo me retire pues seguramente la Fundación Espacio me la va a saber llegar y estoy a la orden para cualquier cosa les abrazo un abrazo chao bueno creo que ahora si puedo tomar la palabra yo y me parece súper pertinente todo lo que han conversado sobre las quebradas y creo que una de las cosas más importantes sería diferenciar que cada una de nuestras quebradas durante este a lo largo de este valle de Caracas tiene características completamente diferentes unas de otras por ejemplo hay unas que están embauladas otras que están a cielo abierto y tienen viviendas a veces autoconstruidas a los lados hay veces que pertenecen a un paisaje de parque por ejemplo aquellos que están dentro de los campos de golf o sea que tienen características muy diferenciadas en el caso incluso de la floresta que va a ser nuestro caso de estudio vemos que hay partes en las cuales los vecinos no han comprendido esa distancia con la quebrada y casi que la pisan de una manera cruel y a la vez le dan la espalda porque huele mal entonces bueno hay temas importantes que diferenciar en cada uno de los casos y por qué son buenos los ejemplos foráneos por qué si son válidos de pronto esos ejemplos que vamos a buscar y que vamos a compartir en este caso con el British Council si algo tiene interesantes por ejemplo la ciudad de Londres es que tiene una gran cantidad de parques muy controlados y muy como dicen los urbanistas equipados eso quiere decir puede estar un niño pequeño con un coche o una mamá con un coche pueden estar los adultos mayores y hay una manera de acceder a esos espacios nosotros por el contrario tenemos una gran cantidad de espacios verdes que muchos de ellos no están equipados ahora en muchos también de las zonas de Londres hay unas ramificaciones una capilaridad de agua que es utilizada en ciertas formas diferentes a las nuestras y que pueden darnos lecciones ¿qué es lo valioso cuando hay un extranjero alguien un foráneo que ve nuestro caso? por una parte que justamente al ser foráneo va a apuntar cosas que a lo mejor nosotros no las vemos porque es de nuestra cotidianidad que a lo mejor a nosotros no nos alarma como están a lo mejor talando el bambú que casi está desapareciendo las márgenes de tantas quebradas que teníamos pero por ejemplo alguien que viene de afuera puede decirnos ¿qué está pasando? esa mancha se está desapareciendo y quizás debería mantenerse entonces de esas aspiraciones globales y de esos problemas globales tenemos que entender que somos parte y que si bien no somos el Amazonas y no vamos a estar luchando para volverlo a plantar y sabemos que está sucediendo algo gravísimo dentro de la ciudad nosotros tenemos que hacer modificaciones de las cuales podemos tomar ejemplos de las cosas que se hacen afuera todo este tema por ejemplo de no dejar huellas de carbono en las modificaciones que nosotros hagamos son cosas que no pensamos el alarma general que tenemos todos los caraqueños en este momento con la devastación que están haciendo de muchos árboles que a lo mejor son muy mayores que a lo mejor tienen muchas ramas o muchas raíces que están haciéndole daños a las construcciones que están cercanas todo eso nos hace sensibilizarnos a un mundo que ha sido un poco desconocido por todos los ciudadanos y ahí voy a la reflexión que hacía el doctor Cabaldón que decía que había que ir hacia la gestión y había que tratar de impulsar una mejor gestión pero en estos momentos es muy difícil y yo pienso que esa esa presión la podemos ejercer entonces desde el privado y desde ONGs o desde grupos que de alguna manera estén pendientes de la ecología y quieran de alguna manera defenderla de las barrabasadas que están pasando en la ciudad y también podemos hacer pequeños ejemplos modestos ejemplos como el que queremos hacer en la floresta donde entendemos que el parque del este es un tema en sí y que nosotros estamos entendiendo incluso los tiempos de cuarentena como una extensión que está cumpliendo la urbanización gracias a su follaje gracias a que tiene tres parques y gracias a que tiene un frente casi directo hacia un trozo de una quebrada la quebrada Ceucán entonces yo creo que hay que ir de lo global a lo local y tratar de ver qué podemos remediar que es una bonita palabra o qué podemos aprender de otros contextos que nos digan bueno es posible a lo mejor usar las aguas grises a lo mejor no llegamos a tener las aguas claras que quisiéramos pero pudiéramos usar las aguas grises para regar y mantener una capa vegetal suficientemente frondosa y suficientemente estable dentro de esta urbanización que ahora se comporta en la semana de cuarentena radical como la extensión del parque para muchos caminadores para mucha gente que quiere disfrutar de áreas verdes y que no es no les es posible por las regulaciones las limitaciones que tenemos en este momento entonces pienso que cada una de las reflexiones que se han hecho son muy importantes y creo que también es importante siempre ver la totalidad y después el caso local para ver cómo responder así sea de una manera muy pequeña entiendo que en el caso de Julia King que va a ser nuestra aliada de Reino Unido tiene una gran experiencia en algo más sordido diría yo que es en aguas negras y en cómo convertir eso en espacios públicos que es una experiencia que trae de India y eso fíjense es un espacio muy remoto quizás posiblemente parecido en términos de no tanto geografía pero de clima y también en términos de muchos problemas con respecto a los servicios básicos como es el agua entonces la necesidad de entender el mundo global como una manera de cómo lo hicieron ellos y cómo lo podemos adaptar a nuestras circunstancias locales va a ser parte de lo que queremos reflexionar será posible tomar ejemplos de Nueva York será posible traernos algunos modelos de India y ponerlos acá claro pasa por la participación pasa por el elemento social y cultural que tenemos en nuestro país y que tenemos que lidiar con él para ver cómo adaptarlo y para ver cómo resolver y hacer una propuesta suficientemente local que resuelva y que pueda decir estamos sí en el tema de calentamiento global y podemos contribuir gracias Marisabel y disculpen si tuvo una interrupción breve de internet hay dos preguntas que quedaron en el aire que complementan un poco toda la discusión Mackerson creo que preguntaba sobre el impacto de los pozos sobre los acuíferos no solo del parque sino en general de la ciudad que creo que es una pregunta para Arnoldo y alguien preguntó también para Juan Manuel sobre qué hacer con el tema de los árboles que fueron sembrados en aceras a pesar de ser especies inapropiadas o de volumen o de sección muy marcada que seguramente representan a veces una amenaza para los usuarios creo que primero Arnoldo y luego Juan Manuel Arnoldo no se oye no se oye si creo que tienes que encender el micrófono lo deseable sería enfocar los problemas del recurso hídrico de una manera global este analizar toda la la interconexión que existe entre las distintas fuentes empezando por lo propio que tiene que apartarse para ser consumida primero por la actividad humana y después por la actividad económica productiva y en función de eso pues hacer el manejo del agua para nivel de la ciudad el asunto volvamos al asunto de los pozos yo creo que es muy importante el permitir la perforación anárquica de pozos como se estableció aquí por la vía de hecho porque la mayor parte de los pozos que se están construyendo no tienen ningún tipo de permiso este es crear una disrupción terrible sobre el funcionamiento del ciclo hidrológico a nivel de la ciudad y viendo todavía más allá este para una una autoridad pública responsable de la salud de los habitantes este esa puede ser la vía para que se metan este para para que los habitantes beban agua que no tiene los los estándares de calidad adecuada por ejemplo aquí ha sido común encontrar en pozos perforados este residuos de gasolina que provienen de bombas vendidos aguas arriba que tampoco fueron supervisados adecuadamente y que se estaban o que se estaban filtrando y eso permea y contamina en una forma muy peligrosa los recursos de manera que resumo requerimos también manejo racional del agua dentro del concepto de sustentabilidad perfecto arnold muchísimas gracias de hecho julia quien está hablando sobre eso sobre una reflexión del recurso global y alguien más pregunta maria virginia creo cómo enfrentamos el problema de la participación ciudadana en la gestión ambiental urbana creo que es una pregunta importante en escenarios donde se ha desdibujado un poco el rostro de la figura institucional qué rol pueden tener las comunidades y qué rol tienen estos procesos de formación y sensibilización ante los temas ambientales de manera que no se rompa la cotidianeidad que tienen los ciudadanos con su espacio pero comprendan la responsabilidad global que tenemos sobre un tema como el ambiente que creo que es una reflexión importante no sé si Juan Manuel quiere contestar alguna otra de las preguntas que quedó en el aire sobre el tema también de vegetación Juan Manuel sí bueno quería acotar en relación a lo que preguntaban sobre las aceras y los acocas de los árboles los adecuados bueno evidentemente tenemos una ciudad que tiene la vegetación que existe ya pues prácticamente está mayoritariamente tiene más de 60 años los árboles la mayoría los más jóvenes pero la desaparición yo me extrapoló al campus la investigación cuando yo culminé el sitio la investigación y el levantamiento de los árboles que existían en el campus en un periodo que fue en Semana Santa del 18 hasta Semana Santa del 19 los porcentajes de desaparición se han incrementado dentro del campus y eso fue mucho de manera espontánea o sea desplome de árboles por vientos en las lluvias o por el peso o porque estaban huecos estaban afectados entonces esa misma situación se repite en la ciudad pero que está pasando que además se le suma a ese factor que digamos pudiera ocurrir por una lluvia que luego vienen las intervenciones de las alcaldías donde sustituyen la acera porque hay una renovación un proyecto de renovación de acera como el municipio de Chacao donde desaparecen los alcorques existentes entonces ya vemos casos como la avenida Andrés Bello que tiene un tramo donde del lado y lado en la acera este y la acera este y no tiene árboles desaparecieron todos sino son los que existen dentro de las parcelas en ese sentido hay otras especies que se pueden sustituir hemos visto que los avillos tienden a ser más débiles en Caracas por el tema contaminación aparentemente les ha afectado incluso genéticamente su resistencia en la resistencia de la madera pero si lo vemos en el interior yo acabo de venir de una visita en sitio y en el interior hay unos avillos descomunales que es completamente sanos entonces hay que guiar hacia las especies que debemos recurrir entonces porque no es que la solución no puede ser tabla rasa mira aquí no van a haber árboles eso no debe ser yo creo que debemos preservar y recuperar la sombra que se tenían en las aceras que no hay una cosa más agrable que caminar en una acera donde tienes sombra entonces esa es una de las preguntas que referían en cuanto a la acera en el caso popular en el caso personal en el frente de mi casa tuve dos intervenciones restitución de acera y luego la poga que quisieron hacer bueno simplemente al contratista que estaba haciendo la acera mira no me hagas el paño de acera completo porque está este caobo que la raíz va a seguir creciendo haz una junta de paños de acera para que cuando la raíz se siga bueno la plancha tendrá que caminar así o simplemente eliminas un tramo se eliminó el tramo de acera y se colocó piedra picada entonces hay soluciones sencillas que se pueden aplicar que no requieren un estudio y luego la sustitución se debe hacer la selección por profesionales y no por recomendación en el caso de la moda que ha habido de los ficus de los tulipanes y recientemente del NIM que se han sembrado de manera indiscriminada y bueno conversando con un profesor con el profesor Aníbal Castillo en la facultad de ciencias me dice que la semilla del fruto del NIM esteriliza los árboles perdón las aves lo comen las aves y no se pueden reproducir entonces son aspectos que tienen que ser tratados independientemente de las iniciativas de la comunidad tienen que estar acompañadas por profesionales que dirijan esas intenciones porque es importante lo que decía María Isabel que bueno es una idea o un proyecto que es un referente pero cómo se puede aplicar acá no se puede aplicar acá cuáles son las especies y eso es lo que hacer y bueno hay otros casos extremos yo por ejemplo estoy en un caso en los palos grandes de un lindero entre dos edificios que era un seto de cayenas y ahí fueron germinando mamones ceiba tulipanes y hoy día son un factor de riesgo para los dos estacionamientos entonces en esos momentos cuál es la decisión más sabia y muchas veces hay que preservar los árboles pero en otros momentos nos tocará tomar la decisión bueno es un riesgo y debe ser analizado como un riesgo y ver cuál es la solución pero pienso yo me inclino más la balanza a la reposición que en muchas partes urbanizaciones de la ciudad los porcentajes son increíbles de desaparición de especies yo sí coincido con que el tulipán africano tiene que haber un control y una sustitución bueno cuál es la especie que vamos a sustituir por el tulipán africano que es una acacia de ciam que es una especie que se trajo en los años las urbanizaciones de la urbanización de la florida en esa época y realmente no es adecuada porque es muy susceptible a ser afectada por un guate pajarito y entonces contamina al resto de los árboles entonces como para sintetizar creo que se debe tomar digamos la comunidad con la gente que tiene el conocimiento para tomar las decisiones y no puede ser una sola tendencia o sea simplemente un criterio prevalecer creo que debe ser en conjunto como decía Ignacio como decía María Isabel no sé si María Isabel quiere añadir algo sí quería añadir algo fíjate Verónica pregunta y me encanta que sea una persona joven que pregunte sobre la participación y eso lo voy a unir con el tema de la preocupación global sobre el calentamiento y por ejemplo con Greta Greta Suntor fue una muchacha muy joven que nos hizo ver y nos hizo un reclamo un reclamo a todos los que estamos en esta nave y fíjate fue recogido por un grupo de muy jóvenes venezolanos que apenas ni siquiera llegaban a ser mayores de edad y también creo que fueron apoyados por el British Council y han creado un grupo que se llama Smiley Plant ellos nos van a apoyar ¿qué hay de bonito en esto? primero que son jóvenes después que han ayudado a plantar el Ávila o han ayudado a limpiar las playas pero ¿a dónde nos lleva todo esto? bueno que podríamos nosotros con esta iniciativa que tenemos ahorita en la floresta armar grupos que tengan intereses con la ecología y la ecología como decía Ignacio puede ser muchas cosas puede ser por aves que sin duda tenemos una gran cantidad de especies que está en la floresta y podríamos hacer de eso un evento o sea la gente que venga a apreciar las aves y ahí es donde yo les digo qué cosa cuando uno no logra ver lo que uno tiene sino que tiene que venir alguien de afuera y te dice caramba pero ustedes tienen tanto número de aves y no lo han visto o podríamos estar también pensando en temas de animales tan pequeños como las ranitas que se comen los mosquitos que están justamente en las quebradas o algo tan importante estos movimientos participativos como para salvar la quebrada de que sean baulados que es un peligro que es inminente porque según los vecinos lo ven como aguas sucias aguas que huelen mal aguas que traen mosquitos y que traen enfermedad pero también la gente internacionalmente te dicen bueno pero hay procesadores de agua para purificarlas no al máximo de ser bebibles en algunos casos sino para poder regarlas entonces es muy importante lo que están haciendo todos los estudiantes en este momento de empezar a concientizarse de que el problema no es solo Venezuela es el mundo y que desde acá desde su pequeño territorio pueden ayudar y vale que sí pueden y pueden además desde muchas aristas diferentes entonces yo creo que es muy pertinente lo que dice Verónica cómo hacemos yo creo que sí podemos ejercer presión desde nuestro vértice y nuestro vértice se llama participación ciudadana porque no tenemos poder en los gobiernos así que y también en tener conciencia y en conocer más los problemas y en eso es que estamos pidiendo también colaboración de los estudiantes para de una manera metódica investigativa ir haciendo un poco eso que hace Juan Manuel que ir identificando especies ir identificando problemas para también identificar soluciones entonces bueno muy buenas esas intervenciones y claro que sí estamos con ustedes gracias hay dos o tres intervenciones más hay una que se refiere al río Guaire y me parece que Arnoldo pudiera hablar un poco sobre cuál es el rol del río Guaire dentro de esta visión de una ciudad de Caracas más digamos sostenible ecológicamente más responsable sobre todo el entendido que todas estas quebradas van a parar al río Guaire entonces evidentemente quizás empezar el río Guaire implica empezar también por las quebradas no solamente por el lecho inferior de agua de la ciudad no sé qué piense Arnoldo creo que tu micrófono está apagado Arnoldo recordarán que hace algunos años se planteó la recuperación del río Guaire que hasta se nos ofreció que nos podríamos bañar bueno este obviamente que eso es una cosa deseable pero sumamente complejo porque significa interceptar todas las corrientes que pueden estar contaminadas antes de llegar al río y tratarlas lo cual pues requeriría un sistema altamente especializado y costoso porque hacer esa infraestructura requiere dinero que eso sea un desideratum lo debe ser porque la verdad es que cualquier ciudad no es conveniente que tengan una cloaca abierta que la atraviese de punta a punta y eso es lo que lamentablemente es el Guaire en el Guaire se han hecho distintas intervenciones a lo largo del tiempo algunas yo diría que muy felices el baulamiento que se hizo en la mayor parte de su curso ha impedido el desbordamiento del río y las inundaciones de las barriadas vecinas al Guaire permite que el agua vaya a mucho mayor velocidad y por lo tanto pueda descargar un flujo mayor a través de su cárcel ahora esa canalización no está concluida existen tramos sobre todo a nivel de Petari y más abajo en que falta por canalizar que eso tendría que ser otro de los objetivos con respecto al río Guaire Gracias Arnoldo es un tema además muy importante porque también generan dos puntos de vista al final la pregunta sobre si es pertinente una solución más ecológica que a veces se está haciendo en otras partes como renaturalizar los ríos como lo llaman básicamente los especialistas en muchas ciudades europeas o irse a una solución quizás más como la que tiene Caracas con el Guaire o ciudades como Los Ángeles que básicamente han producido estos cajones de concreto que permiten aumentar la velocidad y minimizar digamos los riesgos de desbordamiento de los cauces de esa quebrada creo que es una pregunta que va a quedar seguramente en el aire porque además tiene que ver también con el tema de los desechos en muchos casos la velocidad también garantiza que de alguna manera los residuos que irresponsablemente hacemos llegar a las quebradas van a parar al río y eventualmente los ríos como el Guaire terminan siendo algunos casos áreas que van sedimentando una cantidad de desechos importante y eso luego es otro problema importante del punto de vista sanitario que creo que va a ser como motivo de discusión seguramente a lo largo del resto del seminario hay dos o tres preguntas más que creo que son también Julia nuestra invitada nuestra aliada británica de Londres pregunta a Juan Manuel sobre la necesidad o lo que tú señalas de la necesidad de hacer estudios sobre los árboles sobre cuáles son especies autóctonas o no tanto en las calles o en las avenidas como en los ríos o en las quebradas diciendo esto como un desafío para nosotros como diseñadores que es comprender este contexto como a menudo revelar que el proyecto es una condición previa a la intervención entender cuál es la naturaleza de ese lugar y cuáles son las especies apropiadas o no de un lugar porque por ejemplo el caso de la quebrada de Seucán encontramos desde Mijao hay samanes hay árboles que son evidentemente de gran tamaño pero también luego hay especies que van creciendo producto de que las semillas van volando sobre el contexto del lugar y van creciendo en el contexto inmediato entonces cómo discernir esto también parece ser una tarea para un especialista en el área de botánica que creo que es importante también alguien también pregunta sobre la sostenibilidad no solo desde el punto de vista ambiental y social sino también económico qué significan todos estos pozos desde el punto de vista ya Arnoldo habló de eso del consumo de energía que también representa un gasto pero también el costo el valor de todos estos pozos sumados porque si los vemos no solo individualmente sino en un sector de ciudad aparecen 100 pozos y cada pozo puede valer 20 mil dólares pues estamos hablando de cifras que pueden alcanzar los 2 millones de dólares que otra solución de carácter colectivo más inteligente se puede invertir cómo se puede invertir esos 2 millones de dólares para no hacer simplemente 200 pozos de naturaleza individual para llegar a una solución que seguramente no es muy razonable creo que son temas que van quedando en el aire y luego hay otras preguntas ajá creo que Juan Manuel ya le contestó a Julia y acabo de hacer la pregunta y bueno obra marina quiero hacer una pequeña intervención me gustaría hacer un receso para darle un derecho de participación a obra marina ya que estamos a 5 minutos quiero decir que todas las preguntas que no hayamos podido responder están quedando registradas y vamos a tratar de que en las próximas sesiones o a través de la interacción vía correo electrónico porque tenemos los datos de todos los participantes podamos contestar y promover un diálogo más directo con cualquiera de los ponentes a través de las preguntas específicas que están presentándose creo que aura marina está en pantalla le voy a permitir compartir su opinión creo que yo hago garantía y también está conectado pero no he podido ver las pantallas múltiples que tenemos para garantizar ahora marina adelante por favor buenos días a todos buenos días quería simplemente agradecer a nuestros invitados al doctor gabaldón a Juan Manuel a Ignacio que hizo una excelente participación también y a María Isabel por toda la información que nos han compartido hoy tan útil y tan importante y creo que de alguna manera se evidencia la importancia de tratar este tema que nos compete a todos que afecta a la ciudad y donde se requiere como dijo el doctor Gabaldón pues de la participación de todos es fundamental el tema de la concientización de incorporar las iniciativas públicas y privadas en conjunto para poder llegar a acciones que realmente signifiquen cambios importantes para la ciudad eso creo que es uno de los mensajes más importantes que queda de la sesión de hoy se habló mucho del tema de la ecología de la naturaleza de los árboles que nos preocupan a todos la intervención de Juan Manuel fue sumamente interesante a nivel además gráfico para evidenciar lo que a veces no vemos cuando caminamos por las calles y que está allí presente entonces la participación de grupos pequeños de ONGs de jóvenes que estén activos actualmente en acciones que tengan que ver con la recuperación de áreas naturales de espacios públicos de convivencia serán muy útiles para nosotros en esta iniciativa les agradezco a todos se puedan comunicar con la fundación espacio con el British Council y se sumen a este proyecto que estamos desarrollando para todos ustedes muchas gracias a la fundación espacio por trabajar con nosotros por aceptar la invitación de llevar este proyecto adelante no les quiero quitar más tiempo simplemente agradecer e invitarlos a todos a continuar la siguiente sesión el próximo miércoles a las 10 de la mañana por esta misma vía gracias muchísimas gracias ahora Marina porque dijiste perfectamente lo que toca decir para cerrar la sesión que es que en las dos en las tres próximas sesiones vamos a tocar tres temas igualmente importantes alguno de ellos ya fue anticipado el día de hoy que cuál es el rol del diseño en función de la preservación de este ambiente y de la construcción de un paisaje más armónico más coherente en la tercera sesión vamos a estar hablando de la participación en todos sus ámbitos desde lo institucional hasta lo comunitario y en la última sesión vamos a estar tratando de hablar desde la perspectiva de la equidad con una serie de invitados del Reino Unido liderados por Julia King nuestra leada en el proyecto donde vamos a tratar de preguntarnos siempre cómo estas intervenciones garantizan un equilibrio una justicia también social para todos los que hacemos vida en el espacio de las ciudades a nivel mundial de manera que entonces podamos cubrir el máximo de los temas que de alguna manera se van a ir solapando se van a ir cabalgando sin olvidarnos que de estos seminarios queremos que salgan nuestros estudiantes los jóvenes participantes y todos los colegas profesionales interesados en ser parte del proyecto con soluciones por sencillas que parezcan o por tontas que puedan parecer al principio son ideas interesantes desde un ingeniero que quiera construir una aplicación que permite identificar la presencia de aves en un sector o la identificación de las especies vegetales hasta arquitectos urbanistas o ingenieros que quieran producir soluciones más de naturaleza infraestructural sobre el espacio público y el ambiente de la ciudad creo que eso al final es parte del objetivo de este seminario no solamente aprender y debatir sino que podamos hacer aportes desde el punto de vista de nuestra propia experiencia disciplinar como estudiantes académicos o profesionales sobre estos temas y que ojalá de este proyecto salgan soluciones que aunque pequeñas o sencillas permitan tener un impacto en una pequeña comunidad de la ciudad de Caracas y poder repetir un poco experiencia como lo que hicimos en el caso de Catucha bueno muchísimas gracias a todos son las dos en punto así que no no les permito ningún derecho de palabra adicional creo que todos han hecho intervenciones más que magníficas gracias a Dios internet permitió que la sesión se cumpliera exitosamente salió una pequeña interrupción en mi caso así que nuevamente agradecidos para todos concluimos la sesión agradecemos nuevamente al British Council a las universidades centrales Simón Bolívar y Universidad Metropolitana por todo su apoyo al desarrollo y a nuestros distinguidos ponentes Arnoldo Gabaldón Juan Manuel Díaz Ignacio Cardona y Marisabel Peña por su extraordinaria presentación muchísimas gracias a todos los presentes y la sesión se da por concluida saludos gracias a todos